Y es Min con Jesús América Latina Los españoles tienen una expresión que nosotros no tenemos, al menos acá en Argentina no Que dice, ¿de qué vas? O muchas veces dicen, ¿de qué vas, tío? Y esa expresión, por lo que yo entiendo, quiere decir, en Argentina se diría más o menos ¿Y vos quién sos? ¿O vos qué te crees? Así un poco para pararle el carro a alguien Pero en la original que les decía primero, es como, ¿de qué vas, qué rol tenés? ¿Qué papel jugás? ¿Quién sos vos? ¿Sos el dueño de la pelota en un partido de fútbol, podrían decir los chicos, no? ¿O sos el juez? O cuál es tu papel, por el que muchas veces se dice, ¿de qué vas? Para decir, ¿por qué te pones por encima, no? ¿Por qué tenés esa actitud? Y quería empezar con esto porque cuando leía el Evangelio que hoy nos propone la Iglesia Les fueron a preguntar a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban Recién me daba gracia la versión que leía porque dice que se dedican a comer y a beber Mientras que los de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunan Y el Señor les contesta, les decís vos Jesús que los invitados no pueden ayunar Mientras están con el Esposo Después el Esposo les será arrebatado y ayunarán Refiriéndose a la fiesta, la despedida de soltero que harían En la que se festejaba antes de que el amigo dejara estar con los muchachos, podríamos decir Y ya se casara y era eso, una despedida Pero lo que pensaba es cómo el Señor nos enseña a estar de una manera, en cualquier circunstancia De una manera acorde a nuestra condición de hijos de Dios Tanto a la hora de la fiesta como a la hora de la penitencia o del luto Me acordaba también, hay una canción de folclore argentino así en tono graciosa Que iba contando como un borracho se asomó a una casa, vio luces, vio mucha gente Había velas encendidas, había unos músicos Y atinó a decir que los cumplás muy felices Y resulta que era un velorio, no era un cumpleaños O sea que estuvo bastante desubicada su intervención Bueno, uno puede estar ubicado en una situación De un velorio acompañando a las personas, a los allegados al difunto En una fiesta, festejar Pero también podemos estar como acorde con nuestra condición de hijos de Dios Y por eso les decía de esta expresión Podemos preguntarnos yo de qué voy Ahora que me toca trabajar O cuando voy por la calle O cuando voy a comer Voy a comer no más O voy a compartir un rato con los demás Quizá interesarme, hacer que la pasen bien O si voy a trabajar Voy a ofrecerle eso al Señor Buscar su gloria O si voy por la calle Quizá me sale también una ejaculatoria Darle gracias al Señor Porque es un lindo día O porque puedo salir ahora que Tantos hemos estado encerrados O le pido perdón por una cosa que veo Que le ofende al Señor ¿De qué vamos? ¿Vamos de hijos de Dios? Ojalá que sí Porque eso es lo que nos enseña Jesús Que en todo momento Vayamos como hijos de Dios Y la otra pregunta Que nos podemos hacer Que también me inspiraba un poco de este Evangelio ¿Con quién voy? Dice Jesús que el Esposo le será arrebatado Qué lindo que Jesús Que compares tu paso por la tierra Esos tres años que pudieron compartir los apóstoles con vos Con un banquete, con una fiesta Ahora no están para ayunar Ahora están para pasarla bien Porque estoy yo con ellos Después le será arrebatado Y tuvieron su momento de dolor, de cruz, de luto Los apóstoles cuando el Señor va a su pasión Pero también se quedó Y se quedó en la Eucaristía Y se queda en nuestra alma en gracia Y está Dios en todas partes Por eso también Qué bueno que nosotros no vayamos solos Qué bueno que compartamos con Jesús Ahora Señor queremos compartir este rato con vos Hablarte Escucharte A ver si me inspirás algo Para mi día O algo que me pueda acercar a vos Buenísimo Pero también Por ahí Antes de empezar a trabajar Al ir en auto Al estar por ahí También está Jesús Y uno puede estar Solo A veces cuando estamos solos En nuestra cabeza Estamos metidos en monólogos Hablando uno consigo mismo Resolviendo A veces lamentablemente Estamos Poniéndonos demasiado en el centro De manera susceptible Me dijeron No me dijeron Esto me cuesta O no me cuesta Tengo ganas No tengo ganas Me gustaría No me gustaría Y eso Para alguien que tiene fe Y pudiendo estar hablando con Jesús Pudiendo compartirle O a Dios Padre Nuestras cosas Ayúdame en esto Vamos a hacer esto juntos Te ofrezco esto Señor Decirle una ejaculatoria Contarle algo ¿Con quién vamos? Podemos ir con Jesús Que efectivamente A los apóstoles Les fue Arrebatado Pero después Lo tenían Tanto lo tenían Que San Pablo Aunque no había Convivido con vos Señor No era uno De los doce Que elegiste Sin embargo Él puede decir No soy yo El que vive Vive Cristo en mí Cristo vive en mí Está Está Jesús Y tal conciencia Tenía de eso Que puede Hacer esta afirmación Tan fuerte Cristo vive en mí Y quizá Jesús Es un poco En nuestra vida O Dios Su presencia Como un regalo Que está ahí Para ser estrenado Te podría Hablar mucho más Podría estar Mucho menos solo Podría ser Mi día a día Mi vida Mucho más rica Si Acudo a tu amistad También Si Vamos por la vida Como Hijos de Dios ¿De qué vas? Voy de hijo de Dios Y ahora Voy de alguien Que Que quiere hacer bien Su trabajo Y se lo entrega Al Señor Para su gloria ¿Y con quién voy? No voy solo Voy con Jesús Jesús Vamos juntos A A este lugar Hacer esto Lo otro Que rica puede llegar a ser ¿No? Nuestra vida interior Nuestro trato con el Señor En el día a día ¿No? Sin necesidad de De estar todo el día En una iglesia O frente al Sagrario Que ahora quizá Ni siquiera podemos Acercarnos Por la Cuarentena La pandemia Esta Vamos a Terminar pidiéndole A nuestra madre Ella que estaba Ella iba de Esclava del Señor Así se sabía La servidora del Señor Y estaba llena de Dios Hasta físicamente Te tuvo a vos Jesús En la panza Nueve meses Y después Siempre En su corazón Porque es La primera discípula La que te sigue Más fielmente Que ella nos ayude A También a nosotros A estar Llenos de Dios A estar en todo momento Como hijos de Dios Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos Inspiraciones Que me has comunicado En estos diez minutos Con Jesús Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Intercedan por mí ¡Suscríbete!